La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México lamentó el fallecimiento de un usuario que circulaba a bordo de un monopatín eléctrico la madrugada de este domingo. Según un comunicado, el accidente de tránsito ocurrió aproximadamente a las 4 y 30 de la madrugada horas de este domingo, en el cruce de las avenidas Florencia y Chapultepec, donde presuntamente una unidad de taxi colisionó al usuario del monopatín, quien perdió la vida en sitio. Desde 2017 existen denuncias de intento de secuestro en el metro. Seinbaum el conductor del taxi abandonó la unidad, pero posteriormente, gracias a la coordinación entre personal del centro de monitoreo y personal operativo, fue detenida una persona con las características de dicho conductor y fue trasladada a la agencia del Ministerio Público CUH2, donde se determinará su situación jurídica. En caso de que el conductor del taxi resulte responsable, la Secretaría de Movilidad tiene la facultad de revocar la concesión del permiso de operación adicional a la pena judicial que determine las autoridades correspondientes. La Secretaría de Movilidad está en contacto con la empresa operadora del monopatín eléctrico con él, que circulaba el usuario, con la finalidad de que brinde el apoyo a la familia del usuario fallecido. Señaló que, fortalece los mecanismos de regulación de esos sistemas de transporte para garantizar la seguridad de quienes utilizan esta opción de movilidad. Como se publicó en el sitio de la Secretaría el 1 de febrero, las empresas prestadoras de esos servicios tendrán un permiso temporal de operación y deberán asegurar a los usuarios de sus vehículos con sistema de iluminación de frenado, además de contar con pólizas de seguro para quienes los utilizan. ¿Investigarán quién rentó monopatín fuera de hora? Usuario atropellado la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, señaló que se investigará a la empresa que rentó un monopatín esta madrugada al usuario que falleció atropellado en la avenida Chapultepec, en la colonia Juárez, pues dichos dispositivos no pueden rentarse después de las 10 de la noche horas. Recordó que las empresas que ofrecen servicios de renta de monopatín y bicicleta sin anclaje no tenían regulación, por lo que apenas el 1 de febrero se publicó un permiso temporal por 45 días, previo a la regulación final, que contempla una póliza de seguro en favor de usuarios. Dijo que además debe de contar con datos estadísticos abiertos para el análisis de los ciudadanos y del gobierno capitalino, establecer los espacios peatonales y de protección civil y tener un control para que las empresas operen con un número máximo de vehículos en la ciudad. Seinbaum Pardo explicó que todas las empresas tendrán que encontrarse en una misma área de operación, lo que permitirá la libre elección del usuario final.